Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado, soldado de Cristo Muy bien armado y protegido Traigo mi espada de doble filo Pues su palabra llevo con mano Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado, lucho en ciudades Contra tinieblas y potestades Soy soldado de testimonio Hoyos, serpientes y atodemonios Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Hey, soy un soldado Hombre de milicia Con la coraza De su justicia Soy un soldado Soy un ungido Soy un ungido Rompo atadoras Amén Del enemigo En el nombre de Cristo Soy soldado del par y del hijo Soy un soldado Soy soldado de su santo espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de su santo espíritu Aleluya, soldado de guerra Soy soldado de su santo espíritu Otra vez Soy soldado Traigo mi espada Soy soldado De doble fila Soy soldado del par y del hijo Pero te digo que yo Soy soldado Su palabra Soy soldado Traigo contigo Soy soldado de su santo espíritu Coge bien tu espada La victoria es nuestra Da un grito de guerra Un grito de guerra Coge bien tu espada La victoria es nuestra Da un grito de guerra Un grito de guerra Soy soldado Soy soldado Del par y del hijo Muy bien armado Soy soldado De su santo espíritu Y protegido Soy soldado De voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Ya lo es Soy soldado Del par y del hijo Soy soldado Soy soldado De su santo espíritu Y tú eres soldado Soy soldado De voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra ¡Vejo! 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 Gracias.